La asociación se está poniendo, se va a desprender de parte de su acto bubalino de las hembras, para los que quieran, entonces puedan empezar su acto de cría de 10, 15 los ganaderos y así poco a poco en el transcurso del tiempo a mediano 3, 4, 5 años, 10 años, ya nuestro acto ganadero a nivel Bolivia pueda duplicarse. Esa es la intención, esa es la meta, es una alternativa, en ningún momento se quiere desplazar al vacuno, no es la intención, más al contrario, es una alternativa de tener en campos abnegados que no están utilizados ahora, que puedan ser utilizados por el búfalo, para que puedan ser esos campos también rentables y el ganadero pueda percibir algún ingreso extra del que está percibiendo hoy en día. Gracias por ver el video.